Y celebraremos una gran fiesta mexicana juntos ¿De qué fiesta hablas? Noviembre 2 ¿Y qué celebra? A los muertos Para los que no están en este mundo terrenal Dime si algún día te volveré a ver En mis sueños te abrazó fuerte No te quiero volver a perder El no tenerte siempre me llega a arder Quisiera que estuvieras y que te llegara a enorgullecer No estás en cuerpo presente Pero te llevo en el corazón Y siempre te llevaré en la mente Sueño contigo y cuando me vas a hablar Me despierto de repente Las lágrimas ruedan y de coraje Aprieto hasta los dientes Aún recuerdo tu cabello, tu sonrisa Y hasta tus pendientes No sé qué le hice a la vida Para que me quitara de mi lado Los años que estuve contigo Fueron los mejores que me han pasado Si hubiera sabido que no te volveré a ver Fuerte te hubiera abrazado El día que me dijeron que te había sido Quedé congelado No pude dormir ese día porque de tanto llorar la cabeza me zumba Siempre voy contigo y te llevo flores a tu tumba El hablarte y no poderte ver siempre me derrumba Y los recuerdos juntos Mi mente siempre inunda Mi mente siempre inunda Nada es seguro en la vida Solo la muerte Por estar contigo varios años de mi vida Tuve suerte De pequeño no digería Lo que me dijeron fue muy fuerte Espero que en la otra vida de nuevo pueda verte Siempre me gusta recordar mi niñez Me cuidaste y me diste mucho amor Por eso me encariñé Mi mundo era de colores pero se volvió gris Así la vida lo tiñé Te sigo amando igual que desde mi pequeñez Siempre le cuento a la gente de como eras Que no te gustaba que triste me vieras Que eras tan hermosa como la primavera Que cuando llegaba de la escuela Eras con la que primero corriera Recuerdo tu último abrazo Tu último beso La lotería tenía contigo incluso más que eso Nunca te importo que yo fuera de todos El más travieso Y todas las noches porque estés descansando Siempre rezó Si pudiera dar mi vida Porque tú volvieras Mentre el sentimiento Pensando que como soy Me quisieras Tu niño el más consentido Está logrando cosas Quien lo viera Quiero llegar Tan alto a donde estás Si un te amo me dieras Te siento tan cerca Y tan lejos Te seguiré recordando Hasta cuando esté viejo Las palabras que me diste a otros Se las aconsejo Hay veces en las que te llego a ver Pero solo es un reflejo Te faltó una vida entera a mi lado Por eso siempre me quejo Cada flor que te llevo Es un te amo Que la vida te regrese Siempre la aclamo Agarra mi mano y al otro lado Juntos cruzamos Adiós Gracias.